Hey hola que tal como están los saluda YamiFive el fantasma de la web esperando que se encuentren de lo mejor Bienvenidas y bienvenidos a esta sección fija que se celebra mes con mes El pregúntale al espectro donde respondemos a las interrogantes más interesantes Bueno no que se hacen en el mes porque a quien le voy a mentir se me han acumulado un buen de preguntas Pero bueno el caso es que vamos a contestar preguntas y ya está Así que ya no me enredo más y ya empecemos Que vengan las preguntas, que, que, que Bienvenidos al preguntar al espectro del mes de septiembre Sin más preámbulos comencemos Ok en el anterior preguntar al espectro yo había comentado que iba a tratar de responder un mínimo de 10 preguntas Para esta edición puesto que en el pregunta del espectro pasado me lleve la mitad del video prácticamente en la introducción Y bueno no hubo mucho tiempo para responder preguntas pero voy a tratar de compensarlo este mes Así que bueno vamos a ver que, 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 que preguntas hay Rigo XD pregunta ¿A qué edad en específico conociste y jugaste por primera vez KOF? La primera vez que yo jugué KOF creo que fue alrededor de los 10 años Creo, estoy hablando de memoria Estoy hablando muy de memoria porque yo visitaba a mis abuelos en un pueblo cercano aquí de, de la ciudad donde yo vivo Y resulta que mis primos iban mucho a las maquinitas En aquel entonces yo me le sumaba Y bueno un día uno de mis primos puso el KOF 2002 Que no lo voy a negar era la versión plus Y desde ahí me enamoré del juego Desde ahí a cada rato estaba tratando de conseguir monedas de peso Para irme a las maquinitas con, con mi primo Porque el juego me, me fascinó El primer KOF que yo jugué y por el que conocí la franquicia fue KOF 2002 Ya posteriormente jugué el KOF 97, 98, 99 Jugué el 2000 Bueno el 99 lo jugué por encimita Porque tampoco se me lo haya pasado completo a diferencia de otros títulos El 2002 Unlimited Match Que de verdad lo recomiendo muchísimo Está en Steam y me parece que está en las tiendas de Playstation y de Xbox Yo si les gusta el 2002 original les recomiendo que jueguen ese Al igual que el KOF 13 El KOF 14 debo jugarlo al igual que el 11 Y bueno vamos a ver que nos trae el 15 en un futuro Así que esa fue mi historia muy resumida De como comenzó mi vida como jugador de KOF Jugar entre comillas porque no sirvo para nada ¿Cuál es el jefe de algún juego que más te ha tocado la moral? Estos que dices Este juego está mal hecho Felicitaciones por tus dos añitos en Youtube Esto lo comenta Alonso Esteban Amaro González Pregunta difícil La verdad es que yo no me he topado con jefes malos No me he topado con jefes malos hasta el momento Se puede decir que no conozco un juego O sea por ejemplo el Resident Evil 5 Que es mi juego O sea es uno de mis juegos favoritos Ya está en mi top Que a lo mejor por el peso que puede tener el villano No se merecía ese final Puede ser Puede que esa te la compre Pero yo no lo consideraría un mal jefe en absoluto Me quejaría un poquito más del final que le dieron Pero hasta ahí Creo que o soy tan inculto que no conozco un jefe malo O simplemente no me he topado ninguno que yo diga O sea el juego se fue a la mierda por la batalla final solamente Así que yo podría decir que no ¿Cuál es tu anime y caricatura favorita que tenga una buena trama para ver? Un anime que yo recomiendo Y si no lo han visto por favor véanlo Es Death Note De verdad Ese anime escaló al segundo lugar de mi top 10 de animes favoritos Y quiero adelantar que muy pronto pienso hacerle su respectiva reseña Si no lo han visto véanlo No se que están esperando Lo pueden encontrar en Netflix ahora mismo Es una obra de arte Véanlo por favor Que ese anime a mi Ay no Yo tengo que hacerle un cosplay a L Definitivamente L Malditos perros de mierda Ojalá los mate Kira ¿Cuál es tu libro favorito y por qué? Bueno aquí Tarja Gami Son varias preguntas que bueno Creo que es un poquito trampa Pero creo que vale la pena contestarlas Mi libro favorito es el Psicoanalista Pero bueno actualmente no lo tengo conmigo Puesto que lo presté Pero tengo este que es la historia del loco Que es del mismo autor Del Psicoanalista Y bueno la verdad es que estoy a un capítulo de terminármelo Como les digo Mi favorito es el Psicoanalista Pero este si les gusta el Psicoanalista Tienen que leerlo también Porque de verdad que es una historia O sea que te enganchas O sea yo este libro me lo devoré Si mal no recuerdo O sea porque ya estoy a punto de acabármelo Creo que me lo devoré en un mes En un mes Y el Psicoanalista creo que fue igual O sea igual Creo que contando todo fue un mes En el tiempo en que me lo leí Igual tengo otro libro De este mismo autor Que creo que por aquí lo tengo Que los voy a mostrar Que se llama La Sombra Este lo compré apenas En una especie de Por así decir Una especie de feria de libro Aquí en mi ciudad Son libros que ya son usados Pero bueno O sea son de segunda mano Pero o sea están Están bien cuidados Y está genial No lo he leído este Pero yo sé que me va a encantar Otro que quisiera mostrar es Este El Festival de la Blasfemia Es uno de los mejores libros De humor negro Que he leído De verdad Creo que Así como dice una de sus páginas Si este libro lo hubieran escrito Hace 100 años Nos queman a todos los que lo leímos Y al autor también Por escribirlo Pero bueno Básicamente ya les mostré Aquí mis tres favoritos Mi top tres Por así decirlo Y bueno Igual hay muchos títulos más Que estaré encantado de leer ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita estaría Entre La pizza Con piña No me maten O un platillo típico de aquí De mi país Que son las enchiladas verdes A mí dame un plato de enchiladas verdes Y me quedo en tu casa a vivir amigo O sea de verdad De verdad Dame un plato de enchiladas verdes Y yo me quedo a vivir en tu casa ¿A qué anime le cambiaría el final? Hijo La verdad es que No sé No sé No sé Para no dar spoilers Del anime que acabo de recomendar Que es Death Note Simplemente diría Que reviviría un personaje Pero hasta ahí ¿A qué caricatura le cambiaría el final? Prácticamente ninguna Todas O sea Al final Creo que Por lo menos son películas Bastante épicas Así que Por mí que se queden igual De verdad No cumplía una caricatura A la cual yo dijera Voy a cambiar el final Creo que Que todas están perfectas Por lo menos De las que he visto Por lo menos Todos los finales Me han parecido Dignos y merecedores De esas leyendas Qué buen video Se dejo mi pregunta ¿Has pensado en hacer Tu propio torneo online? Saludos Pregunta Drago Escobedo Si lo he pensado Al inicio era de Yu-Gi-Oh En Yu-Gi-Oh Dueling Book En un futuro Tal vez Y solo tal vez Pueda hacer un torneo de KOF Y el KOF 2002 original Pero No podría prometer nada Solo tal vez Lo dejo ahí Una pregunta Para el Preguntar Al Espectro de Septiembre ¿Te gustaría patear Otakus? Bueno No creo que pueda alcanzar A patearme a mí mismo Jammy Fight ¿Qué opinas De que Terry Bogart Haya entrado A Super Smash Bros. Ultimate? Hace poco Hice un video Abordando No solamente ese tema Sino también la polémica Del diseño filtrado De la Playstation 5 Y también Mis primeras impresiones Entre comillas Mis primeras impresiones Porque solo fue un teaser Del KOF 15 En ese video También abordo Este tema De Smash Y me parece lamentable La toxicidad Con la que se recibió Con la que se recibió A este personaje Que dicen que Ni siquiera lo conocen En su casa Y un montón de cosas Que nada tienen que ver Lo explico mucho mejor En ese video Y bueno Creo que esta de más Sería redundante Que lo volviera a explicar aquí Por aquí se los dejo En las tarjetas Por si quieren ir A verlo Alejandra Loredo Pregunta ¿Qué te hizo escoger Ese nickname? Yami Five Es Bueno Yami es por Por Yu-Gi-Oh Obviamente Por el lado oscuro De Yu-Gi Pero en si El nombre en conjunto Yami Five Es uno de los personajes De mis historias Y es un personaje Que Sé que esta mal Que lo diga Pero yo me enorgullezco De haberlo creado Porque es uno De los personajes A los que yo les di Más personalidad O que salió Un poquito más espontáneo No sé cómo explicarlo En un futuro Lo van a conocer Pero O sea Yami Five Es el nombre Por lo menos el nombre Está inspirado De uno de los personajes De una de mis historias ¿Y cuándo el Chico Koff? Chico Koff Está planeando algo Muy bizarro Y también Que se la pasa Viendo videos de terror Y películas En Netflix Hasta las 3 de la mañana No sé Creo que la fiebre De Halloween Ya la llegó Yo solamente puedo decirles Que Sea lo que sea Que va a ser No es una buena idea Felicidades bro Me encantan Este tipo de dinámicas Muchas gracias Me da gusto Que valores Las preguntas Y opiniones De tus subs Si aún vale la pena Para el próximo Jeje Mi pregunta es ¿Cuál es tu banda favorita? Y ¿Qué personaje femenino De Yu-Gi-Oh Te gusta más? Saludos Bueno Que fueron dos preguntas En una Pero bueno Las voy a responder las dos Mi banda favorita Es Dream Tater Es una banda de rock O metal progresivo Me encantan Me encantan O sea Yo les recomiendo Que escuchen sus canciones Van a saber lo que es buena música Como artista independiente Me iría más por Michael Jackson Pero mi banda favorita Sería Dream Tater Me encantan Me encantan Sobre mi personaje femenino Favorito de Yu-Gi-Oh La respuesta es Ishizu Ishtar Y bueno Esas han sido Todas las preguntas Espero les haya gustado Traté de responder Todas las que me fueron posibles Y aún así quedaron Varias preguntas pendientes Para el Pregúntale al Espectro De Octubre Varias de estas preguntas Que vieron aquí Corresponden Al mes de Julio Como en Agosto Se me acumularon Bueno es normal Que vean felicitaciones Del especial De dos años En Youtube Es por eso Porque son preguntas Que vienen desde el mes de Julio Traté de responder La mayoría Disculpen que no pueda Alcanzar a contestarlas Todas Y bueno Si quieres dejar Tu pregunta Para el próximo Pregunta al Espectro Que se sube en un mes Déjalo aquí abajo En los comentarios Antes de despedirme Los invito a que me sigan En mis redes sociales Dando a mi página En Facebook Así como el Yami Team Así como en mi perfil En Twitter También los quiero invitar A que se suscriban A mis canales secundarios Yami Bandicoot Y mi canal Yami Play Que próximamente Voy a empezar a subir Series de videojuegos Y bueno De momento Eso es todo Les mando un gran saludo Y hasta otra Chao Chau Chau